Música Otra vez Otra vez Se trata de una técnica de ataque en el cual se aprovecha la fuerza del brazo antagónico para añadirle velocidad extra. El alumno lo va a hacer lentamente, lentamente. Otra vez y queda atrás el brazo. Observamos que con esto se puede dar impulso extra al golpe. Hacelo. Hacelo. Nota. La propulsión extra que le da el brazo. Y vuelve a la guarda. Y uno con potencia. ¿Qué tal? Perfecto. 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 No. 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 Música Gracias.